Empresarios nicaragüenses dedicados a la exportación enviarán este viernes el primer contenedor de langostas a China, afirmó Ricardo Soma Riva, director ejecutivo del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria IPSA. El funcionario aseguró que estos exportadores ya cuentan con las certificaciones necesarias para colocar estos productos en ese mercado asiático, pero no precisó el volumen y el monto de la exportación. Soma Riva admitió que ante la reciente firma del Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y el gigante asiático, es necesario crear una serie de capacitaciones para poder integrarse al sistema internacional de aduanas de China. La urgencia de colocar este importante producto nicaragüense en China también obedece al comportamiento de bajas exportaciones que experimenta este rubro, ya que las cifras del Banco Central de Nicaragua indican que las exportaciones de langosta en el segundo trimestre de este año sumaron 1.7 millones, es decir, disminuyeron 35% con respecto a igual periodo del 2022. Pese a estos resultados, el funcionario es optimista respecto a las normas fitosanitarias que cumplen los exportadores de langosta. Es tan mejor que muchos de los países de Latinoamérica que exportan a China, celebró Soma Riva. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio Nicaragua-China supone un reto enorme para los productores y empresarios nicaragüenses debido a la alta demanda de los consumidores asiáticos, cuyo mercado se estima en más de 400 millones de consumidores.